Un llamado a la civilidad. Estamos ya prácticamente en la recta final del proceso electoral. Ya en unos días más entramos en la etapa de silencio. Seamos civilizados en el uso de los instrumentos jurídicos que la ley nos otorga. El llamado tiene sustento en las acusaciones mutuas. Aquí no hay ningún infeno ni ningún inocente. La democracia tiene reglas, tiene leyes que la rigen. De manera tal que esperamos que todos los actores políticos se conduzcan en lo que resta del proceso y el día de la jornada por las reglas establecidas por la sociedad. Por el respeto, la responsabilidad, la seriedad y sobre todo la tolerancia a las diferentes expresiones e ideas. Las campañas negras, las descalificaciones, los rumores, las filtraciones son argumentos de quienes no pueden conseguir convencer a la sociedad. De manera tal que eso se aleja de la democracia. Eso no es parte de la democracia. Lo que debe ser el elemento fundamental de convicción de la población, del ciudadano, a la hora de votar, debe ser la propuesta. No olvidemos que la lucha por el poder está orientada por el beneficio de la sociedad. Queremos un México y un Zacatecas unidos, no un Zacatecas enfrentados. Eso es a lo que nosotros convocamos. ¡Gracias! ¡Gracias!